Bienvenidos al segmento que te pone al día con el deporte universitario Camino a la Justa. El festival deportivo del segundo semestre está a la vuelta de la esquina. El mismo continúa su curso con varios cambios de sedes a raíz de la huelga sistemática en la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, la Liga Atlética Interuniversitaria anunció hoy tres cambios de sedes en las disciplinas de judo, natación y fútbol femenino. El judo tendrá su nueva sede en el pabellón de tenis de mesa y esgrima en el barrio Limón de Mayagüez el martes 18 de abril, mientras el complejo acuático del albergue olímpico Salinas acogerá la final de la natación desde el martes 18 al 20 de abril. El fútbol femenino con su tercer lugar el lunes 17 de abril y la final al día siguiente se estarán jugando en la cancha Relín Sosa Ortiz de Cabo Rojo. En este preciso momento se están celebrando dos partidos de baloncesto decisivos en las series semifinales. Uno entre las tigresas de la Universidad Interamericana y las campeonas del Colegio de Mayagüez. Otro entre los vaqueros de Bayamón y los campeones gallitos de Río Piedras, ambos de la UPR. Las tigresas de la Interamericana igualaron la serie en la noche del jueves con victorias 76-73 sobre las campeonas defensoras del colegio. Los vaqueros hicieron lo propio hiriendo 80-73 a los campeones gallitos. Mientras de plácemes, así están las pioneras de la Pontificia Universidad Católica y los cocodrilos de la Universidad Metropolitana al convertirse en los primeros finalistas del Festival Deportivo de la Lai. Ambos vuelven a la final luego de un año de ausencia en la fiesta grande de este Festival Deportivo, siendo los subcampeones del 2015. La Católica eliminó al quinteto subcampeón del 2016, las vaqueras de la UPR Bayamón 71-54. La UMED finiquitó 83-62 a los pioneros de la Católica. Y confirmado, las juanas del colegio pasan a la final del softball femenino al derrotar 10-3 a las taínas de la Universidad del Turabo. El colegio estuvo a punto de la eliminación en la temporada regular. Las juanas tuvieron su último campeonato en el 2012 y la última final fue en el 2014. Por su parte, las bicampeonas cocodrilos de la UMED empataron la serie con las tigresas de la Interamericana. Al conseguir victoria vía nocau 8x1 en la tarde de hoy. El partido decisivo será mañana a las 2 de la tarde en el Parque de la Urbanización Villenevares en San Juan. El torneo de tenis de mesa sabrá quienes serán sus finalistas para el Festival Deportivo mañana sábado desde las 10 de la mañana en la cancha Mario Jiménez de Guaynabo. En la rama femenina estarán jugando su pase a la gran final las bicampeonas tigresas de la Universidad Interamericana contra las taínas de la Universidad del Turabo y las subcampeonas pitirres de la Universidad del Este versus las juanas del Colegio de Mayagüez. Las parejas en la rama masculina son los campeones taínos de la Universidad del Turabo frente a los gallitos de la Úpera de Río Piedras y los subcampeones pitirres de la UNED contra los cocodrilos de la Universidad Metropolitana. En el fútbol las series semifinales están pautadas para mañana sábado. Las campeonas jubanas del colegio visitarán a las 3 de la tarde a las lobas de la Universidad de Puerto Rico de Arecibo en la pista del Polideportivo de Arecibo. Mientras las jerezanas de la Úpera de Río Piedras jugarán contra las tigresas de la Universidad Interamericana a las 7 de la noche en el Bayamón Soccer Complex B su encuentro de ida. Esta serie la domina la Intel 2 a 1. La LAI está celebrando este viernes y continuará mañana sábado la tercera y última clasificatoria para las justas de atletismo en el Estadio José Antonio Figueroa en Mayagüez. El sábado desde la 1 de la tarde estarán buscando su clasificación los estudiantes atletas en 19 eventos. Las justas de atletismo son terrenos dominados por la Universidad Interamericana. Hace 7 años son los varones y 2 en féminas. El momento histórico de esta semana es de las justas de la LAI. Las marcas de mayor antigüedad en las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria son del año 1982. En los 10.000 metros le pertenece a Héctor Díaz en el triple salto a Henry Innings, ambos egresados de la Universidad Interamericana. No hay tiempo para más. Yo regresaré el próximo jueves con el resumen deportivo Camino a las Justas 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!